Diez de la mañana de hoy, martes veinte de febrero del año dos mil veinticuatro, tengan muy buenos días, señores del YouTube. Demócratas a un paso de sustituir a Biden por Michelle Obama tras un informe demoledor, según Razmawami. El excandidato presidencial republicano, Vives Razmawami, reafirmó su teoría de que los demócratas cambiarían al presidente Biden por Michelle Obama en la candidatura de su partido tras los republicanos y la publicación del informe del abogado especial. Razmawami, que durante la campaña se mostró abiertamente convencido de que el presidente de 81 años no será finalmente el candidato demócrata, dijo a Fox News Digital que el informe del abogado especial marca el camino conveniente para que los demócratas nominen a la popular primera dama. El principal obstáculo que detiene al partido demócrata es que tienen un problema con Kamala Harris. Es decir, que si dejan de lado a Biden, la persona natural que normalmente sería el nominado podría ser el vicepresidente de ese mismo presidente en ejercicio. Pero ese vicepresidente es incapaz y no creo yo que desempeñe eficazmente ese trabajo, dijo Razmawami. No llegó al caosco de Iowa en el año en que se presentó, ¿cierto? Ni siquiera y dentro de su propio partido por no hablar de un tema con una popularidad más amplia en el país. Si la raza y el género son tu base para seleccionar a alguien por un puesto y la identidad de tu partido está ligada a ese templo de la política identitaria, entonces se arriesgarán al parecer hipócritas si la marginan después de marginar a Biden. Y creo que Michelle Obama les ofrece una salida conveniente a ese problema. Alguien que marca la casilla que necesitan marcar según su propia ideología, a la vez que seleccionan una alternativa Biden que puede considerar más aceptable en unas elecciones generales. Público y notorio, hermosos seguidores, pues este señor Joe Biden para mí siempre lo seguiré diciendo ha sido el peor presidente de los Estados Unidos. Un hombre que, pues, divaría en su discurso, un hombre que muestra signos de demencia, un hombre que ve personajes donde no están, un hombre que extiende y da la mano a personas invisibles, un hombre que cuando está caminando no sabe dónde está el podio o no sabe dónde está el sitio donde tiene que ubicarse porque lo busca sin verlo, un hombre que cada rato se da tropezones, entonces, pues, no creo que sea la persona idónea para llevarlo a su destino y regir supuestamente la nación más poderosa del mundo. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido. Si te gusta lo que ves, dale like, es muy importante. No cuesta nada apretar la manito. Por favor, comenta que tus comentarios son muy importantes. Suscríbete al canal, apóyame, por favor, y dale a la campanita para que seas tú uno de los primeros que se entere cuando suba un contenido. Gracias por estar ahí. Gracias por tu apoyo. Y a los seguidores que se han ido sumando últimamente, les deseo lo mejor y les mando muchas bendiciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.